Luego del fallecimiento del emblemático actor, se encuentra devastada y desconcertada. Sin embargo, se mantiene serena y tranquila luego de que pudo cumplir con la última voluntad de su esposo Fernando Luján, quien está reciente de haber fallecido por causas naturales. Su esposa Marta Mariana Castro, por primera vez, se muestra a los medios de comunicación para hablar de la muerte de su difunto esposo y de cómo ha sido llevar a cabo este arduo y doloroso proceso. Hicimos un ritual muy bonito que llevó Vanessa con todos los hijos, un ritual de perdón, un ritual de de iniciar un viaje lindo hacia la luz y ese ritual que empezamos ayer en la noche, lo terminamos hoy, ver a toda la gente de la colonia, la banda, tocar, los vecinos saludar, hacer el recorrido que hice muchas veces con mi esposo, entrar por el lugar por el que vimos tantos atardeceres juntos, fue muy bonito para mí y para mis nuevos 11 hijos, que no eran tan nuevos, pero ahí están. Me encantó lo que hicimos, me encantó como cerramos. Marta se siente tranquila de saber que el actor cumplió con varias de sus ilusiones y sueños antes de su lecho de muerte. Me encanta saber que la vida termina con vida, termina en el mar, termina con el sol, termina con el aire, con el viento y que todo sigue. Y bueno, estoy muy contenta de la forma en la que despedimos simplemente temporalmente a mi güero, porque sé que nos volveremos a encontrar en algún otro momento. Hicimos lo de sus cenizas en casa, en el árbol. Sí, lo hicimos hoy en la mañana, a las 10 de la mañana vino el padre, bendecimos las cenizas, las depositamos ahí, les expliqué a todos los hijos, qué significaba ese árbol, lo que su papá no logró en vida nunca, que fue juntarlos a todos. Lo logré yo en su ausencia. Mi hermano Alex estaba en África, porque él viaja mucho, y tardó tres días en llegar hoy aquí conmigo. Y hoy para mí es un regalo de Dios tenerlo aquí. Es mi único hermano. La actriz reveló también lo que llegó a conversar con su esposo referente a su día de deceso, donde Fernando una vez le llegó a señalar que le gustaría descansar en paz estando en Puerto Escondido, uno de los lugares favoritos del difunto actor. Marta Castro se siente más que conmovida ante el fallecimiento de Fernando Luján, primer y eminente actor mexicano. Estelarizó infinidades de series, novelas, obras teatrales y películas en su vida. Sus restos fueron velados en Puerto Escondido. Marta también explicó por qué Luján pidió que sus cenizas fueran repartidas en tres. He compartido una larga historia de dolor de médicos, de hospitales, de todo. Entonces, todo estuvo más que hablado, no una vez, muchísimas. Así como dejó, dejó como dos cosas pendientes. Una película, un cortometraje, ahí lo tenemos, donde quería hacer todo, ahí está, ahí lo tengo. Y una obra de teatro que escribió para él y para mí, que en el Festival de San Luis quedó que este año íbamos a ir a hacerla. Y ahí está. Se llama Te espero en la recámara. Es una comedia hermosísima, hermosísima, que Fer escribió. ¿A quién le gustaría compartir escenario? Se me ocurre que podría hacer con Rafa, pero no lo sé. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.